Y recuerda, soy Genia, tu profesora de ruso, tu excelente profesora de ruso, y soy más atractiva mujer de todo México. ¿Te consideras una mujer sexy? ¿Crees en Dios? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Es cierto que en Rusia hay más mujeres que hombres? Bueno, pero hay una paella valenciana. ¿Qué no tienes ahí? Un caldito de camarón. Un caldito de camarón. Un caldito de salvo. ¡Uy, qué rico! Bueno, me cuenta que tú eres directa, o el ruso es directo, o la rusa es directa. ¿Y cómo has notado aquí en Mexicano? Pues es diferente, la cultura es diferente, porque es como así, nunca dice la verdad. ¿Y te gusta que fuera más serio? Pues sí, claro, directo. ¿Cómo se puede enamorar a una rusa? ¿Qué tiene que tener el hombre si son celosos, verdad? Bueno, ¿qué compras? Consesivas. ¿Sí? Él era muy mujeriego. Ok. Y tenía muchas novias por ahí. ¿Qué puedo decir? Ahora ya sé, cuas y bolas. Lo que quiso decir es que nos vamos a ir a comer unos tacos mexicanos bien picantes con agua de horchata. Eso. Y bueno, familia, vamos a entrar a este restaurante, que es un restaurante español, pero también vende gastronomía mexicana. ¿Nunca llegó un alumno a querer la conquista? ¿A mí? Este... O sea, que tú te vas por las tortillas en tacón. Sí. Por las tortillas voy. ¡Guau! Torchicha catalana y chistorra frita. Si cambiarías algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? Me fuera gustado nacer en México. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, güerito, blog. Para personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. Hoy tenemos un super video. Me encuentro en la Roma Familia y me encuentro en uno de los parques más bonitos de aquí en la Ciudad de México. Pero no ando solo, ando con mi tercera invitada. Les dije que se venía una saga de rusos y claro que sí, ella es... Hola, soy Genia, tu excelente profesora de ruso. Y te sigo contando los datos curiosos de mi país, Rusia. Vamos a estar con ella y nos va a contar qué hace una rusa en México. Me da mucha curiosidad. Nos va a contar también de qué se dedica. Y también vamos a ir a comer comida mexicana. Claro. Claro que sí, familia. Este video no se lo puedan perder porque va a estar muy bueno. Es un nombre muy difícil para los extranjeros porque la letra J no existe en el alfabeto, por ejemplo, español. Entonces, me llamo Genia y yo vivo en México desde hace seis años. Me encanta México. Y aparte me gusta mucho la comida mexicana. Hoy vamos a ver cómo me gusta el chile. Uy, pegador, ¿eh? Me encanta. Y yo doy clases de ruso y promuevo la cultura rusa en México porque soy patriota de Rusia. Me encanta Rusia, pero la mezcla de la cultura rusa y la cultura mexicana es una bomba. Entonces, estoy aprendiendo la cultura mexicana y estoy compartiendo con ustedes, los mexicanos, mi cultura. Y con ustedes, todos, seguidores del canal de Güerito. Yo soy rusa, pero de parte de mi papá soy ucraniana porque mi papá es ucraniano. Yo nací en Ucrania, viví 15 años en Ucrania y también 15 años en Rusia. Y luego me fui de mi país y pues estoy aquí disfrutando su bello país. ¿A qué edad te fuiste de Rusia? De Rusia, cuando tenía 31, 32. Ok, o sea que tienes como 37, ¿no? 38. 38. Eso. Cuéntame algo. ¿Por qué México y por qué no Estados Unidos o España u otro lugar? ¿Qué te incitó a venir a México? Bueno, siempre, siempre desde que vivía en Rusia, yo trabajaba en una empresa Dell, de la computación, computadoras. Y me gustaba siempre el clima más templado porque el clima en Rusia es muy fuerte, ¿no? Digamos, entonces no me gustaba el clima en Rusia, siempre quería irme del país, me gustaba el país, me gusta el país, mi país, pero por el clima pues siempre estás, sabes, deprimido. Y dije, no, no quiero eso, quiero reírme, quiero estar muy, no sé, disfrutar mi vida porque la vida es, pues, se trata de esto, de disfrutar. Claro que sí. Y pues... ¿Pero por qué México? Sí, exactamente. Fui a Estados Unidos, estuve un tiempo en Seattle, en Washington, pero dije, o sea, yo cambié, en ruso tenemos un dicho, es como cambiar algo muy pequeño por más pequeño. Entonces, dije, no, ¿para qué cambié? Y, o sea, Moscú, un país, una ciudad muy grande por Seattle. Y dije, no, voy, voy de vacaciones a América Latina. Y vine a México, a Mazatlán. A Mazatlán, qué bonito. Me gustó la playa y dije, aquí me quedo. ¿Qué tal la música de allá? Muy ruidosa, ¿no? Ay, sí. La banda. Las bandas, luego vi muchas bodas y todo. Qué bonito. Y es muy, muy diferente. Y pues, me gustó, me gustó la cultura, me gustó la comida, me gustó la playa. Y digo, y conocí a mi, a mi ex esposo. Esposo mexicano. Esposo mexicano, sí. Mi ex esposo es, es mexicano. ¿Ex esposo o esposo? Ex, ex esposo. Ah, ok. Entonces, está soltera. Sí. Eso. Entonces, bueno, luego regresé a Seattle, regresé a Rusia y pues me invitaron a México y aquí nació mi hijo y ahora tengo hijo de cuatro años. Qué bonito. Vivo aquí. Qué bien. En México, en Ciudad de México. Estamos aquí en el Parque México y donde estamos viendo, viendo a este busto muy famoso de mi compatriota, de un padre del idioma ruso. Y como soy profesora del idioma, siempre, siempre estoy, estoy enseñando a mis alumnos los, el idioma y cultura. También enseño mucho los versos, las obras de clásicos. Vamos siempre a los eventos rusos porque es, mi trabajo es compartir la cultura. Y hoy les voy a enseñar una de mis obras favoritas, Evgenia Añegin, tal vez que escucharon, escriben si escucharon esta obra o, aunque de esta obra, no leyeron esta obra, sino un poco, tienen conocimiento de Evgenia Añegin. ¿Quién es? Escriben aquí. Y les voy a hacer, les voy a leer un extracto, se llama así, un extracto de, de esta obra. Ok. Es una carta, sabemos que Evgenia Añegin es una obra, autobiografía, autobiografía de, de Alexander Sergeyevich Pushkin. Entonces, él era muy mujeriego. Ok. Y tenía muchas novias por ahí. Ok. Y una de las novias se llamaba Tatiana, le dice, le escribió la carta. Y esta carta les voy a leer. Y tú, yo, yo le escribí, ¿qué puedo decir? Y tú, yo le escribí, cuáles voy a hacer. Ahora, yo le escribí, cuáles voy a hacer, Me a hacer, me a hacer, tu me ases. Lo que quiso decir es que nos vamos a comer unos tacos mexicanos bien picantes con agua chata o sea que él era el luis miguel ruso Me dijiste que tienes seis años en méxico cuál fue tu primer choque cultural cuando llegaste a méxico que fue lo primero que tú dijiste ok en rusia no es así en méxico es muy diferente qué fue tu primera impresión cuando salí del aeropuerto y cuando me vieron a los ojos y era como me querían comer no sé digo ya te entendí y o sea te miedon con vamos a decir un modo obsceno algo así como sexy obsceno quiere decir como chica sexy bonita atractiva atractiva sí pero para mí fue algo como en mi país no es así no pues porque somos porque somos pues somos de misma raza no de la gente de o sea tú puedes ir a rusia y vas a ver vas a encontrar una es una pasarela como dijo uno de mis alumnos es una pasarela de los de las chicas rusas pero para ustedes somos diferentes porque somos de no sé de diferente cultura de diferentes tradiciones por eso ustedes no tenemos un clic totalmente pero yo creo que viceversa porque también las rusas o cualquier persona de europa tiene esa curiosidad de cómo es el latino cierto claro cierto y eso es muy cierto familia conocido muchos amigos mexicanos que dice me gustaría casarme con una cosa eso es muy cierto es cierto sabes que tengo muchos alumnos y siempre les pregunto el motivo por qué tú viniste a mi clase y muchos alumnos me dicen tengo una rusa tengo esposa rusa tengo hijos rusos mexicanos y etcétera entonces nunca llegó un alumno a la conquista a mí este no porque llevo llevo distancia con los alumnos pero ninguno vino nunca a coquetear me vamos a dejar nuestro secreto esto cuéntame otro choque cultural aparte de este otro choque cultural cuando vino a méxico fui a una fundita no se ha puesto de los tacos porque todos pensaban que si bien no un extranjero hay que llevarlo a comer no sé la comida y para mí era como que no sea o sea esto es esa comida o picante como como en ese picante como pero ahora no van a creer yo no imagino la comida mi vida sin picante es más cuando voy a rusia cuando voy a viajar llevo mi tajín chile porque no me sabe la comida no me sabe la comida sin chile que dijo tu familia cuando te viniste a méxico te dijeron que estás loca que vas a hacer allá me dijo mi papá me comentó mi papá y no podrías enseñar a elegir un país más lejano que en méxico poca palabra te digo te vas muy lejos cómo te ha tratado el mexicano cano cómo te trata a ti si los mexicanos los mexicanos pues que te dicen me dicen verita me dicen guapa me dicen linda me dicen no sé profesora miss qué bonito qué te preguntan qué curiosidad te preguntan cómo es rusia y por qué no tienes frío pero la verdad que si tengo mucho frío soy muy frío somos muy friolentos aunque dicen que si vives en rusia si naces en rusia después de rusia pues no tienes nada de frío pero yo sí y conozco todos los rusos que están aquí si tenemos chingo de frío aquí porque pues es no puedes soportar frío claro en tu estado allá en rusia en qué parte naciste bueno nací en ucrania sí pero viví en viví en rusia en moscú porque porque estudié en moscú y 15 años y hace mucho frío allá y como máximo como 25 30 puede llegar pero yo viajé a siberia por ejemplo y si había es un infierno si verdad guau imagino que la calefacción todos no todo un frío si siempre te y todo por esto de la de la época de rusia me gusta te muy caliente con con este con jengibre y siempre pido este té pero ustedes no tienen mucho mucho té con jengibre no lo compras aquí en el pie lo falla en tu casa si está rico es un arte mexicano se llama junto como se llama un en o está muy bonito sí y venden cosas estas y están súper caras pero son muy bonitas claro que sí sí porque son chaquiras es trabajo muy fino porque mira esta artesanal es exacto porque imagina tanto o sea tantas cosas hacer con tu mano que se escucha de méxico en rusia antes de tú venir a méxico que se escucha de méxico y tequila sombrero y dramas mexicanas y películas novelas novelas rosa salvaje con verónica castro es algo que nosotros vivimos mucho y pues que la gente está con sus sombreros bebiendo tequila bailando cuando llegaste a méxico te imaginabas que por ejemplo llegaste a la ciudad de méxico no primero a mazatlán más atrás ajá luego salí y segunda vez y vine a cuando llegaste a la ciudad de méxico te imaginabas que era la ciudad de méxico sea porque mucha gente se imagina que méxico es un desierto caballo que es un rancho te imaginaba que méxico podría ser así impresión muy fuerte era cuando el avión bajaba en la ciudad y cuando vi vi esto y dije guau es una ciudad super grande grande impresionó mucho me dijeron que en rusia hay muchos modelos muy bonitos no hace este modelo alguna vez no nunca te gustó eso a mí me contaron algo y quiero saber si es cierto verdad es verdad que las rusas son muy celosos quien te dijo esto un pajarito es cierto es cierto que que son un poco posesivas si o no es mentira 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 si son celosos verdad para que compran que una correa y yo no 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 necesitamos esto compra este pegamos con un sartén no manches y que más cuéntame que más de que de los posesivos posesivos posesivas pues si somos celosos somos celosas pero yo digo que en américa latina no no somos porque exacto es es nuestra carácter como decir en libertad si tienes donde elegir cómo se puede enamorar una rusa que tiene que tener el hombre o que te gustaría por ejemplo la tiempo personalmente como tiene que ser el hombre contigo para que tú digas ok me está enamorando es muy difícil es muy difícil es muy difícil enamorarse para una chica rusa para que se para que porque el mexicano es puro bla bla a veces no todos no puedo generar y generalizar no quiero generalizar pero hay muchos si hay muchos mexicanos que algo rápido no quiere no quiere decir la verdad lo que no y nuestra cultura es directa nuestro curso allá son directo me dijiste si somos muy directos o sea si si no me gusta algo te lo voy a decir enfrente de ti y no voy a esconder y decir así sí sí fíjate que sí me sí sí pues no sé pero si no me gusta yo digo directo y porque porque pues es así no es sí 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 pues no estás contenta o algo pues es diferente la cultura es diferente porque es es como así nunca dice la verdad o sea yo creo que o les molesta decir la verdad o les incomoda decir la verdad no porque para nosotros si no nos gusta algo pues decimos no sabes no me gusta pero los mexicanos como que siempre esconden la verdad que siempre es que fíjate es pues sí directo directo eso es la palabra directo sí porque de eso se trata y está bien sí sí lo dice directo por ejemplo dame un ejemplo ya se imaginaron me tienes que decir tu top 3 de comidas favoritas mexicanas ok top 3 primero es guacamole segundo es nopal tercero es salsa verde y roja obviamente que con tortillas no 4 claro tortilla la tortilla no se mete porque es la base 25 elote 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 tengo agua en la boca como se llama esto a poco y lo pones ahí me gusta si está bonito esto a mí una pregunta ándale suéltalo suéltalo palabras preferidas mexicanas puedo groserías claro chingado órale me gusta no sé por qué y ojalá ojalá yo sé que ésta tiene origen árabe pero no sé me gusta y me gusta las groserías bueno sabes para mí las groserías mexicanas o las groserías en español no significa nada por eso puedes saltar pero en mi idioma por ejemplo no no digo no digo groserías porque siento siento que digo algo mal aquí lo hago por chiste ok pero bueno ningún ruso creo que bueno si alguno contigo no creo que muchos rusos me siguen en el canal no 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 mi público es mexicano 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 te cuento algo me encantaría escuchar con tu acento por ejemplo si alguien te hace algo feo algo malo te hace algo a ti y te enoja dime algo fuerte en ruso no no digo puedo decir cuando estoy súper enojada puedo decir bling o más más fuerte que me pasa que me ha pasado puedo decir qué significa como lo voy a preguntar varias cositas que quiero que me conteste vamos a ver qué dice yo tengo algunas dudas no es verdad que rusia siempre hay hielo o sea que el país hielo no siempre no solamente ocho meses ocho en año ok es verdad que casi no sale el sol no siempre los tres meses cuatro meses y sale ok pero si en esos ocho meses donde nieva no hay casi no hay sol casi no hay mucha depresión en rusia sí sí muchísimas porque por el clima por el clima o por la sociedad o el clima porque si clima es muy fuerte debes acostumbrarte a vivir en ese clima de hecho tengo un alumno que vivió en rusia y de primera siempre y no quiero mi méxico ok ok como es el ruso en general por ejemplo yo tengo que estamos en rusia te conozco como trataría un ruso a una persona es abierta cerrado es muy importante amables amoroso como sería mira hago cara rusa ok son como enojonos bueno no es que estás enojada es tu cara cultural rusa no sea la rusa así ni te pela ni te pela o sea pero si existe caso que si te cae bien la persona limita a tu casa o no pasa sí claro si pasa hay gente no es que tienes que saber los rusos son serios de primera o sea cuando nos vemos con primera vez con una persona no tenemos la razón para para estar como porque tú ves a la persona de primera vez y no sabes si es persona que te cae bien o te cae mal entonces tenemos necesitamos un tiempo para romper el hielo cuando rompemos el hielo el ruso amistad rusa es duradera súper duradera es una persona muy calidad es una persona de muy gran corazón es una persona que te invita a tu casa que te hace comer ok entonces el ruso de calle es muy diferente al ruso de familia de callar pues si tú ves por primera vez la persona aparte en una en una ciudad megalópolis por ejemplo no pues claro tienen muchos problemas tienen mucho trabajo y no pues no les interesa porque como les dije a la persona rusa es muy directa entonces no no tiene que porque porque sonreír sonreír es más tenemos un dicho los si tú sonríes primera vez a la persona te ves tonto ok es cierto que en rusia hay más mujeres que hombres es como 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 decir 60 o 58 por ciento de los hombres y el resto son mujeres porque es cierto por ahí me dijeron que si la relación de la pareja se rompe la mayoría de las veces le echan la culpa a la mujer no creo no no creo porque es justicia no 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 pueden decir por qué dejas tener ese hombre lo mejor porque no hay muchos hombres todos están en la milicia no todo depende de la mujer creo si mujer pues permita hacer esto pues le pasa pero si no permita si es una mujer hombre ruso es que muy callado muy serio como todos los rusos si es serio pero es amoroso ya cuando no sabes que yo tenía solo un novio ruso cuando vivía en rusia ahora es un actor súper famosísimo marco vetero y éste si era muy abierto muy muy divertido nos divertíamos mucho porque era actor bueno es actor y si sabe era muy galán sabía cuidar a las chicas y me divertía por eso no puedo decir por ejemplo el ejemplo mi ejemplo es mi papá yo te puedo decir que hasta ahora mi papá lleva en la mañana a la cama mi café para mi mamá un detalle muy bonito y puede seguir vamos a decir que el amor sigue creciendo o sigue cuidándose no la relación no la relación amor no sé pero respeto como tú sientes que el amor se puede acabar que solamente sea costumbre y no es no siento creo que sí yo yo creo que sí sí o sea amor amor como paz como pasión amor se acaba pero el respeto nunca tú crees en el matrimonio claro y crees que el matrimonio tiene que ser para toda la vida o tú sientes que si no funciona debería dar tu oportunidad con otras personas yo tenía dos matrimonios este pues si no te sientes bien con la persona es mejor separarse porque si tienen hijos como yo yo tenía hijos hijo y pues tú haces daño más estando con esta persona no puedes no puedes vivir por por tus hijos porque tú eres tú tu vida hijo se va cuáles son tus miedos mis miedos primero de mi miedo es volar en el avión yo volaba muchas veces yo conozco casi toda la europa conozco asia conozco varios países de américa latina conozco muchos estados en eeuu y si tengo miedo de volar hasta me tomé un curso de cómo no tener miedo en el avión cuál es la parte más difícil el despegue de aterrizar aterrizaje me gusta me encanta despeguen después cuando está así como que no está tan inestable hasta que está esta parte cuando sube y aparte ciudad de méxico como está muy contaminado el avión así pero sabes que la primera vez cuando volé en méxico volé en moscú cancún y con función cancún ciudad de méxico y no había nada de de turbulencia y dije wow los pilotos mexicanos si saben eres profesora me dijiste cuéntame un poco de tus clases bueno soy profesora seria para empezar mis clases son muy didácticos me gusta mucho enseñar a la gente mi cultura entonces en mis clases no solamente enseñó el idioma sino también la cultura y es más vamos con mis alumnos a los eventos rusos y siempre los llevo algo como probar la comida rusa compartir saben compartir la cultura y también yo tengo un libro se llama señor taco viaja a rusia es un libro con que tú puedes estudiar ruso por manera manera o sea como se llama esto como por tu cuenta no porque tiene grabaciones mis grabaciones mi voz vas a poder leer en ruso o comunicarte un poquito la idea era como esta este como clic de la cultura rusa y mexicana un personaje chistoso señor taco porque a los mexicanos les gusta comer viaja a rusia y encuentra no sé los restaurantes pide comida y enseña cómo pedir comida por ejemplo y viaja a no sea a plaza roja enseña aquí tú puedes comprar esto como comprar cosas por ejemplo entonces es algo muy divertido que no solamente puedes aprender el idioma sino también la cultura y tengo la segundo el segundo libro se llama ruso es es un libro en español sobre mi cultura la la idea era que es para mí rusia para mí rusia significa mucho no es ajedrez es ciencia es literatura es cultura es tradiciones muchas cosas entonces yo explico que son que tradiciones nosotros tenemos o que no sé qué es ajedrez no el ruso o mujeres extranjeras mujeres rusas como son entonces yo explico en mi libro esas cosas y aparte tengo fotitos que puedes ver también pues bienvenido a mis clases ruso y en bajo méxico eso voy a dejar aquí el link para que la siguen la verdad excelente profesora de ruso soy genia tu excelente profesora de ruso eso y donde aprendiste español soy lingüista y estudié en la universidad lingüística en moscú y ahí aprendí inglés español portugués y alemán y no llevo muy bien con alemán y portugués porque no tengo práctica pero español pues vivo en méxico saben que cuando sabes que cuando vine a méxico y sabía mucho menos que ahora no y me dolía la cabeza de pensar de estar escuchando cada día cada minuto cada segundo escuchar español y estaba muerta 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 pero te acostumbras y ya tu oído se adaptó sí y sabes que en cualquier idioma cuando como saber si tú dominas bien el idioma cuando tú ves los sueños o piensas en este idioma lo hago ahora veo mis sueños y después pienso en español es cierto que en rusa comen en carne de caballo en varias partes sí cañina se llama cañina comen en porque sabes que en la historia los tártaros eran como un pueblo como gitanos no tenían un lugar fijo para vivir entonces ellos hacían así entonces lo único que podrían comer es algo que tienen caballos estoy como lo preparan yo no he comido nunca cañina o sea la carne de caballo pero lo secan como en el norte de aquí carne seca o lo lo hiervan lo preparan con carne no sé porque crees en dios pero cuál dios en el dios es de la biblia o un dios inventado por el hombre o una religión en sí que crees yo soy ortodoxa no creo en un dios particular o exactamente pero creo que algo arriba si existe entonces yo creo que una persona madura debe comportarse en la sociedad como una persona amable una persona claro si no te hacen daño que tú puedes regresar también este daño pero pero en todo el tiempo trata de ser buena con la gente no de ser bueno con las personas y me gusta mucho esta idea de dar a la gente porque dando a las personas que necesitan tu ayuda o necesitan tu tiempo eso te regresa pobre crees en el infierno no no alguna respuesta porque no lo crees porque es algo que yo creo que inventó un humano y no sé yo creo que es no existe y si existe pues siempre siempre es una pregunta dónde voy a un paraíso o a un infierno y donde hay yo creo que la religión es algo en tu cabeza que tienes que pensar o sea si voy a hacer esto que me espera no sé por qué lo hago y sí pero me dijo pero me dijiste ahorita que crees que arriba hay algo en dios no sé entonces crees que exista un paraíso un cielo o sea el paraíso es una posibilidad porque no no sé es tal vez que es un espacio donde van nuestros almas al más y si no crees en el infierno entonces tú me estás queriendo decir que crees que crees que todo el mundo va al cielo porque no hay enfriado no sé tal vez puede ser puede ser puede ser o sea puede ser una un espacio para buenas personas no para buenas personas para buenas almas y un espacio para malas y te consideras una mujer sexy sí claro dime la vestimenta de una rusa a un europeo es muy diferente la vestimenta de un latino como te gusta vestirte a ti por lo menos por ejemplo ahorita tienes una falda unas botitas a mí me gusta por mi mamá porque mi mamá era profesora también de la música y ella siempre me enseñó a vestirme como de buena manera no creo que no sé cómo si puedo si voy al antro de vez en cuando puedo vestirme una mini falta y todo porque para para todos los todas las ocasiones a su vestimenta pero sabes una cosa las chicas rusas hasta si van a la tienda por comprar el pan llevan sus tacones y pues sí en rusia pero también la rusa viviendo en otros países por ejemplo tú lo haces o sea que tú te vas por las tortillas en tacones si cambiarías algo de tu pasado que cambiaría algo que hayas vivido en el pasado y te dice ok me me fuera gustado no hacer esto me fuera gustado nacer en méxico como te ves en el futuro mamá me veo mamá me veo súper exitosa en mi trabajo me veo vendiendo muchos mis libros así firmando mis libros me veo cuando voy a estar más grande o sea joven si te quería decir este pichón nada voy a vivir en méxico en una casa en frente del mar y disfrutar café mexicano me dijeron por ahí un pescadito de que salmón roba salmón roba lo que sea de un mar mexicano te gusta el camarón sí 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 lo pruebas ok el mexicano sí de la playa ah ok pescado es fruta mexicana que ha visto aquí que tú dices hoy en rusia no existe eso y te gusta o sea sabes que en rusia no hay frutas por el clima por el clima tenemos solo manzanas veras fresas a veces pero solo en cierta temporada tenemos los las sandías pero también en cierta temporada no hay papaya cuando vine a méxico y esta esta maravilla y yo comía siempre la papaya durante cada día una papaya mango me encanta mango no hay en rusia mangos me encanta sandías pero sandías y tenemos obvio he probado que más de méxico me gusta me gusta pues aguacate aguacate estoy enamorada del agua que enamorada enamoradísima de aguacate eso ya sentido insegura en méxico hacia o en pocas palabras que caminas por la calle sientes que te puede pasar algo estoy más atenta en méxico que en rusia porque sé que puede pasar pues que méxico es un país no tan seguro pero trato de trato de relajarme sí pero sí sí tengo está un trato de no ir a los lugares que no conozco trato de no juntarme con la gente que no conozco es comida comida tradicional de rusia que comen en rusia que comemos en rusia borscht la sopa de betabel comemos a filmen y son ravioles rusos y comemos claro la ensalada rusa aquí yo preparo para mi hijo yo preparo blind y son crepas rusas porque son muy simples de prepararse y eres de tomar alcohol y yo no me emborracho nunca puedo tomar una copa de vino el máximo que puedo dice que no sé mucho de pocas más casi mucho te gusta a mí no no dice que se acompaña mucho con mucha comida sí porque sabes por el clima porque el clima es muy frío y te calienta y te calienta y recuerda soy genia tu profesora de ruso tu excelente profesora de ruso y soy más atractiva mujer de todo méxico como te pueden buscar la gente en tu canal y en tus redes sociales si tengo mis redes sociales tengo facebook tengo instagram tengo canal de telegram tengo tic toc y en todos los lugares soy ruso guión bajo méxico y también conmigo pueden comprar mis dos libros señor taco viaja rusia y hay una cosa y ruso es y una cosa más en méxico yo soy profesora certificada que puedo ser puedo aprobar tu nivel de ruso como es eso yo puedo hacer en méxico un examen para ti lo hacemos una vez al año que puedo decir en qué nivel estás del idioma ruso eso es maravilloso porque tú puedes obtener un certificado oficial de la universidad estatal de rusia que es aprobación de tu nivel es como tu es bueno ya le hicimos una entrevista ahora vamos a caminar aquí por la roma y hace hambre amiga vamos a comer algo vamos ahorita vamos a ver qué vamos a comer en venezuela no comemos picante así como en méxico el picante de venezuela es como si fuera un pimiento no pica nada y nosotros nos gusta mucho la arepa la arepa venezolana muy rico te tengo que invitar a comer he estado varias veces en la roma pero esta parte no exactamente es que la roma es grande no mira la roma es súper grande me gusta vivir aquí porque porque es una colonia hay muchos restaurantes hay muchos cafeterías y muchos lugares bonitos y hay parque que me gusta parque pushkin ahí luis cabrera pues muchos lugares la vida en moscú es más cara que aquí depende depende del nivel yo creo pero por lo menos cuánto sale una habitación a un apartamento y una casa por ejemplo en dinero es que sabes que ahorita cambió no vivo en méxico en rusia llegó ya desde entonces no no tienes como una noción pero algo yo creo que algo parecido a ciudad de méxico o sea que no es tan caro no es tan caro yo pensaba que era súper caro a lo mejor la capital moscú si es más caro comparado a otros a otros estados por ser la capital igual aquí aquí es más caro por ejemplo la vivienda que otros estados de las apuntes y bueno familia vamos a entrar a este restaurante que un restaurante español pero también vende gastronomía mexicana pero su fuerte es el español pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo familia vamos a ver una rusa enchilándose comiendo comida mexicana y yo también voy a comer comida mexicana pero también quiero comer comida española que tengo un chingo de tiempo que no como y ah 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 ah